¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¡Hay un hacha aquí arriba! ¡Alguien la quiere! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo tengo una ya! ¡Yo, yo, yo! ¡Me encanta el hacha! ¡Ah, sí! ¡Porque si soy un hacha, le voy a llevar el hacha! ¡Me cago en la...! ¡Te ha tirado de la escalera! ¡Ha sido gracioso! ¡Ah, por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Cuidado, voy, voy... ¡Opia! ¡Oigouuu! ¡Corre! ¡Oigo y venga! Dios... ¡Horda – por un lado! Un golem de Hierro – por el otro Hijo de kanste eh... ¡Cuyao – cuidao – cuidao – cuidao – que tira a bloque No, ¿tú crees? Muerto, vámonos No, 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 no os vayáis porque me vais a dejar aquí como cerdos Uy, te he disparado a ti en lugar de la zombi Vamos a seguir, venga Eh, witch Si, si, si Cuidado con el pollito Porque como habéis hecho bajar el volumen del juego, cabrones Cuidado con lo del pollito Que el pollito la lía, eh Que hay un canto, si alguien lo quiere Allí hay una guitarra Si alguien la quiere La voy a ir a la mierda Hay que subir Si, si, estoy aquí Vamos a seguir Uy, que rápido se sube para las escaleras Oye, ¿dónde estáis? En el techo Si, si, es el que tiene todo el sentido del mundo, ¿sabes? Ay, mierda, me caí Joder, vaya plant Me lo cargué Bien, me has felicitado A este jugué yo solo hace mucho tiempo ya Eh, eh Porque me acuerdo de estas escaleras ¡Hasta! Slime, ayuda ¿Dónde? 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 Me está haciendo cositas Oye, te alejaría de lo que no, chaval Vale, chulo Oye, ¿dónde está? Eh, Dani? Hostia, ganándote aquí en esa puta pala Pues venga ¡Ay, la witch está aquí al lado, tío! Ay, ¿dónde está? ¡Ay, ay! ¿Dónde está la witch? Es que desgraciado, eres un desgraciado ¿Pero por qué le ha asustado si no me ha acercado? No, no me ha asustado Esperad que va a venir una horda chunga chunga Y cuando digo chunga, chunga, eh Eh, pillad, pillad a los botiquines, rápido Eh, ¿dónde están? Tío, ya las hemos cogido ¿No quedan todas? No Tío, había cuatro y... Pero si tú ya tienes botiquín Pero había cuatro No, no, había tres, había tres No, vale, vale Digo, a ver, tienes botiquín Aquí hay alguien que se ha pasado listo Bien, vamos a parque de atracciones Dani, detrás tuyo Hostia ¡Corre! ¡Uy, va! ¡Socorro, Enderman! Sí, 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 voy, 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 voy ¿Dónde? ¿Dónde está? Le he dado, le he dado Oye, hay un esqueleto Eh, cuidado, tiro, tiro, tiro Tiro fuego, tiro fuego Tiro fuego, salí de ahí Ay, me ha matado Creo, creo que he pisado el ácido Joder Charger Tío el fuego He dicho tiro fuego, ¿dónde estoy yo? ¿Quién ha sido el listo? He dicho tiro fuego cuando no he tirado... Uy No, yo ya estaba muerto Eh, Eric, va a ser muy complicado ir a por ti Dale empuñetazo a la puta Le salvo, le salvo, le salvo A mí no Lucas Dale, ya está Un tirillo Un tirillo Un tiro en la frente, por dios No puedo Estoy muerto, estoy muertísimo ya, eh Me ha parido una paliza Que alguien ayude, porque no podemos, tío Voy, voy, voy Adiós, Lucas Va, 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 va A Alex, a Alex, a Alex Vale, ya está Dios, no puedo, tío Son demasiados, son demasiados Bomba, va A Dani, a Dani, a Dani Dani, no puedo, no puedo, lo siento, tío Lucas, vete de ahí Avisad, tíos, que vais a tirar bombas o algo Si lo he avisado, pero te ha puesto en medio Lo he avisado hasta yo, tío Vamos, vamos Madre de dios, lo siento, Dani, tío Estoy pañado, solidaramente Estoy tranqui Tengo botiquines ¿Tienes botiquines? Si, pero no te puedo parar a curar, Lucas Ya, 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 lo sé, lo sé Bueno, Alex está peor Nada No mucho, pero... Bueno, ya sí, a mí me resta la vida, ya Pues os viene más gentuza, eh Madre de dios Madre del amor hermoso, tío O sea, se me han acabado las balas Se me han acabado las balas, eh Por el amor de ti, tío Dios, Dios, Dios Desde mi perspectiva, os reiríais Ya, ya, ya me estoy riendo Pero voy a morir, como aquí Yo también Ayuda Estáis todos muertivos Joder, está la vida, Eric, tío No, esto ya está Digi Se ha acabado Siete, siete Siete Podría haber hecho algo yo Porque estaba llegando casi Pero... ¡Hostia, Alejandro! ¡Joder! Ay, qué bueno, tío Venga Eh, viene un hunter, eh Me va a pillar Salte, salte, Alejandro Salte, Alejandro Que lo tengo... Ay, 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 ay Eh... Yo no sé qué lado va a querer No sé si le he dado yo Le he dado yo, le he dado yo ¡Hostia! ¡Lejante! ¡El salto del tigre! ¡Sí, tío! Uy... ¿Habéis abierto las puertas? Sí, no ¿No? Adiós No están abiertas, tío Ah, no, no ¡Abridlas! Tío, en un momento, ¿veis? No, no, no Si es que se abren cuando le da la gana ¡Payaso de mierda! Las puertas se han abierto ¡Rápido, rápido! Ahí está Erick, pero ¿para qué vas, tío? Ahí, ahí Ahí en medio Pero ¿para qué vas? Porque digo Las puertas se han abierto Vamos, y le das un tiro a eso Es que hemos dicho Cuando se abren las puertas Le metemos fuego ¿O no? Hombre, ya, vale Pero la idea era tirarlo por donde... No, chicas, no pasa nada ¡Ahora! Venga, ahora sí Ayuda Joder, allá ¿Dónde estás? Vamos, y vamos, y vamos ¿Quién me está pegando? Nadie Coño, aquí Sí, sí, sí ¿Puedes pasar, Erick? Eh, todos a la vez Vamos Vale, va, 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 va Vas, vas, dale Sí, sí, dale una bomba Rápido, rápido, rápido Uff, qué buena esa, eh ¡Madre de Dios! ¡Diam! ¡WITCH! ¡Aleja, Erick! ¡Hunder, hunder, hunder, hunder! Puta, 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 puta Dale a la witch, aquí A la witch, a la witch No veo nada, no veo nada Hay una witch aquí, Alejandro No me revivas No te he revivido No me he dejado atacarla, eh Pasa, Dani Vete a tener refugio Cierra Sí, sí, sí He cerrado, he cerrado Vale, pasad de nuestro culo Pasad de nuestro culo Bien, Alejandro ¡Uff! Vamos Cuidado, que os viene un slime Oh, me ha dado Adiós Dani, ¿podrías abrir y ayudarnos? Eh, me ha dicho que... Joder, pero mira donde estoy ¡No! ¡Dani! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! всех haya gustado este corto episodio, ¿vale? Sí, ¿no? Bastante corto. Bueno, si os ha gustado, dale like, si os gustan los vídeos suscribíos y sobre todo, compartid con vuestros amigos, enemigos e indiferentes. ¡Eh! Se me ha cambiado la escopeta. Y bueno, comentad que os ha gustado el episodio. Ah, sí, también. Y que tengáis mucho like y encontréis muchos bugs. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!